La justicia de Nicaragua dictó sentencia contra 18 mexicanos declarados culpables por delitos de lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico internacional. Los ciudadanos fueron sentenciados a un mínimo de 34 años de cárcel, pero solo cumplirán 30 por mandato de la Constitución de Nicaragua. El magistrado aclaró que todavía no existen las condiciones legales para extraditar a los procesados hacia México. Los civiles fueron capturados por las autoridades nicaragüenses en agosto del año 2012 con 9,2 millones de dólares mientras se desplazaban a camionetas con el logo de la cadena Televisa. Ninguno de ellos me ha manifestado que quiere ser extraditado. Lo que ellos manifiestan es que quieren ver a su familia, pues, ¿verdad? Pero yo les he explicado que si ellos van a ver a su familia conforme al acuerdo de ejecución de pena, pues se tendría que agotar, la sendería tendría que estar firme y ellos tendrían que cumplir su pena en su ciudad natal o en su país natal, que son los Estados Unidos mexicanos, pero al día de hoy, pues, la sentencia todavía va a ser atacada, no obtiene autoridad ni está pasada en autoridad de cosas educadas, por ello no van a ser ninguno de ellos extraditados.